chingale blogs que ayer nos dimos cuenta de algo muy importante de que les enseño lo que pasó y les explico rápidamente para que no se me aburran con amiguitos y amiguitas sale hoy tal pues miren ese es mi camión es el camión de mi hermano hace tiempo con un esponera hace como un mes un mes y medio lo compró está dañado también pero lo que hicimos subir perdón lo que hicimos subir aquí a unas rampas como no prende pues tratamos de impulsarlo con mi camión pero me di cuenta de algo ayer me di cuenta de algo muy importante que este eje es el que funciona comúnmente pero aquí estaba en el aire la llanta y se estaba patinando porque estaba desbalanceado pero como empujamos miren lo empujamos con el mío de 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 un camión a otro pero quise activar este eje con el botón de la que centro de la cabina que les voy a mostrar y no se activa estaba aquí un amigo de mi hermano y le prende el botón y no se oye que pase aire para acá ahorita les voy a enseñar cuál es la manguera esta es la manera que pasa el aire para diferenciar entonces yo pienso casi casi que el del problema es el botón que va ahí adentro adentro del del de la cabina que es el que activa cuál botón es el que lo pienso yo que es es este botón de aquí pienso que es este botón porque si se dan cuenta este aquí dice interaxio diferencial deslaquearlo y laquearlo ok aquí sabe el de la suspensión de la quinta rueda entonces voy a verificar voy a aprender también ahorita para qué se cargue de aire un poquito para adelante ya y a ver si podemos solucionar ese problema vamos a prenderlo vamos a esperar que cargue y ahorita volvemos con el vídeo ok amigos aquí miren si se dan cuenta ya cargó el camión ya perdió el aire ya lo moví un poquito para adelante aquí activo el botón y se prende la luz igual aquí en la suspensión de aire si se escucha si se escucha ok ahí se activa el botón también en la suspensión de aire voy a checar que esté ahí está apagado supuestamente atrás tiene que estar desonectado voy a hacer voy a chequear eso tiene que estar abajo según voy a comprobar eso que la suspensión de aire esté abajo para saber que el botón esté jalando y si efectivamente la suspensión está abajo miren lo voy a activar para ver si si la suspensión se sube para arriba y quiere decir que el botón está bueno vamos a activar eso y ahorita volvemos ok miren yo voy a activar el botón y la suspensión automáticamente tiene que subir vamos a verificar eso miren miren temblor de volada ok lo que voy a ver es porque ahorita lo que voy a hacer voy a quitar esta línea del aire voy a agarrar la llave y quitar esta línea del aire para darme cuenta si cuando activo el botón sale aire aquí ok ahorita lo voy a vlogar y estoy regresando ok amigos ya no está la línea ahí está abajo eh aquí está la línea vamos a activar el botón a ver si libera aire por aquí y danos cuenta y danos cuenta si es la línea o el botón o es la la diferencial ok ok ahí se prendió y 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 el sistema de la quinta rueda lo voy a poder activar para que no se me olvide vamos a guardar esto lo que se me hace raro es este que si pasa el aire para allá ayer eso no se oía cuando lo activaba eso que se oía ayer no se oía quiere decir que a lo mejor ya está activado la única cosa es que a ver voy a hacer otra vez los locales para entrar a ver a ver si se activa ok bien voy a pegar ya a ver en aquella sin activar va a patinar la llanta miren voy a dejar un poquito abajo para que se den cuenta de la llanta ojalá que ahí se capte y ahí se piensa la llanta voy a liberar un poquito la llanta voy a liberar un poquito la llanta no se patina miren ayer se patinaba pero ahora ya no bueno pues voy a investigar la llanta ya lo activé aquí lo estoy jugando bien como debe de ser quien sabe cual será la razón bueno vamos a desactivarlo la llanta está en Gracias por ver el video.